Música Su disposición a recoger y respetar el acuerdo firmado en noviembre de 2017 entre la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile y el entonces gobierno de Michel Bachelet, manifestó el Ejecutivo en torno al proyecto que otorga beneficios de incentivo al retiro para funcionarios municipales. Ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, el subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaverri, indicó que respaldarán la propuesta en los términos planteados en el mensaje ingresado en enero pasado, que refleja justamente el acuerdo firmado con los trabajadores municipales. Sin embargo, refutó el texto despachado por la Comisión de Gobierno Interior y acusó incluso avisos de constitucionalidad en su redacción. El diputado Carlos Kutcher recogió el punto de la inadmisibilidad de algunas normas aprobadas por el gobierno interior y se manifestó especialmente interesado en conocer el impacto que este proyecto tendrá para los municipios del país. Estamos solicitando a raíz de diversas peticiones que hicieron municipios de la décima región que nos informen cuál es el costo directo municipal contemplado, bueno, el año 18, pero este proyecto tiene 4 o 5 años, para cada municipio de Chile y cuál es el costo fiscal también, porque no tenemos el listado comuna por comuna. En el debate, diputados como Giorgio Jackson llamaron al gobierno a abrirse algunas demandas de los trabajadores municipales no contempladas en el texto legal, así como a impulsar algunos perfeccionamientos relativos a la entrega del beneficio de incentivo al retiro. Son materias, entre otras, y otros detalles que el Ejecutivo se comprometió a analizar y a tener una propuesta en un par de semanas previo a una conversación también con los gremios. Entonces, nosotros acá, desde la Comisión de Hacienda, levantamos ciertas alertas, sabemos que esto viene desde la Comisión de Gobierno Interior, pero esperamos que cuanto antes posible el gobierno venga con las propuestas ya recogidas, las observaciones, hay cosas que son bastante marginales en cuanto al gasto y que esperamos que el Ejecutivo pueda dar buen pie para que salga un proyecto bueno. Conforme a los acuerdos adoptados, se realizará una última sesión de audiencias el día 5 de junio, para pasar el 6 a votar el articulado del proyecto y las indicaciones que se presenten, entre ellas, las anunciadas por el subsecretario para revertir las materias que objetan al texto de la Comisión de Gobierno Interior.